Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un videíto más de The 726 Grand Cross, bienvenidos de nuevo al canal Muchas gracias por seguir consumiendo mi contenido, de verdad os lo agradezco muchísimo Después de tantísimo tiempo sin aparecer, hay que volver a la normalidad poco a poco Y agradezco a todos y todas vosotros y vosotras las que me estáis dando la oportunidad de seguir por aquí, de verdad, muchas gracias Gracias por compartir los vídeos, gracias por darle like, gracias por los comentarios Espero que os estén gustando los videítos y poco a poco iremos retomando la normalidad Así que hoy estamos aquí en Grand Cross con un videíto que sinceramente a mí me habría encantado tener En el momento en el que volví al jueguito hace apenas mes y medio o algo por el estilo Ya sabéis que he estado muy liado, para la gente que aún no tenga ni idea de qué me ha pasado Tenéis vídeos en el canal que lo explican, pero he estado muy liado, temas de estudios, temas de ansiedad, tema tal Y me he apartado de absolutamente todo, todos los jueguitos los he abandonado Y aquí estamos de vuelta en el mejor gacha del mundo, para mí, no, Token Battle, sí, Token Battle es un juegazo Pero para mí el juego más completo siempre ha sido Seven Dead Sea Grand Cross Y aquí continuamos, espero que os guste el videíto y espero que os sirva Porque hoy os traigo un vídeo en el que salen todas, todas, todas las unidades Las cuales vais a tener que tener para pasaros el contenido PvE del juego Insisto, PvE, si estás utilizando un equipo PvPX, pues va a utilizar ciertas unidades Yo no voy a hablar de esas unidades, no, es que para jugar demonios necesitas al Estarosa Necesitas al Meliodas, el Meliodas este que no me acuerdo cómo se llama, el Meliodas Asalto Los necesitas, sí, por supuesto Yo te voy a hablar de las unidades Core PvE Que vas a necesitar para pasarte el contenido Que te va a dar diamantes, que te va a dar materiales para subir a tus personajes de nivel Etcétera, etcétera, etcétera Y muchas de estas unidades son a día de hoy bastante exclusivas en cierto sentido Es decir, vais a tardar en conseguirlas Vais a tardar en tener una chance incluso de poder conseguirlas Una oportunidad porque no aparecen en todos los banners Pero ya os digo yo que en el momento en el que las tengáis Os van a facilitar muchísimo el contenido de una u otra manera Así que como os mencionaba, este es el vídeo que a mí me hubiese gustado tener En el caso de que hubiese vuelto a Grand Cross o que estuviese empezando en Grand Cross recientemente Así que espero que os sirva muchísimo Si es así, no olvidéis al final del vídeo de darle un pedazo de like Te agradecería muchísimo también que te suscribieses Insisto, he vuelto hace poquito a hacer contenido Y espero que me recibáis con los brazos abiertos Así que sin más, vamos a empezar Vamos directamente a la database de la versión japonesa Porque la de la versión global hace bastante que no se actualiza Supongo que tiene sentido porque al final la versión global está a punto de pillar a la versión japonesa Con lo cual supongo que no es relevante ya el hecho de mantener dos databases Vamos a empezar hablando de la unidad más versátil del juego La unidad que se utiliza para absolutamente todo Para demonios, para contenido de ranking, para contenido de guildboss, no lo sé Importante Antes de empezar, vamos a hablar de las unidades que te van a facilitar el contenido en general Y algunas en específico Pero eventos de ranking, guildbosses y demás Ese tipo de cosas funcionan de otra forma Por si acaso alguien no lo sabe Los guildbosses, los rankings funcionan de forma en las cuales te ponen como pequeñas misiones Que te van a pedir completar cosas, ¿no? Pues yo qué sé Quita orbes de ulti O cura Y cosas por el estilo Si utilizas personajes que tengan estas mecánicas Pues vas a conseguir más puntos Es decir, vas a llegar más alto en los rankings ¿Hace falta eso? No Acabamos de volver al juego Paciencia Poco a poco Ya empezaremos a hacer equipos locos Para este tipo de eventos Lo importante ahora es pasárnoslo Y ya os digo yo Que por ejemplo Este Meriodas Te va a pasar seguramente No todos, ¿no? Pero que si muchos guildbosses Te los va a facilitar muchísimo Que si muchos eventos de ranking Te los va a facilitar muchísimo Y a lo mejor no estás en el top 0% Pero ya te digo yo Que vas a estar en el 10% Sin ningún tipo de duda O sea, no os preocupéis por eso Si al final las recompensas de diamantes Están por debajo del 50% Así que Ya os digo yo Que vais a conseguir las cosas Que realmente nos interesan Que son los diamantes Así que sin más Este Meriodas Una auténtica bestia Se les fue totalmente de las manos Lo que pasa con los power clips de los juegos Ya sabéis que los gachas Tienen que evolucionar Y cada bestia tienen que sacar unidades mejores Si no la gente no se monearía Y este Meriodas Es el claro ejemplo De que se les ha ido totalmente de las manos Se utiliza para todo Su pasiva es que cada vez que un personaje Utiliza una habilidad single target Un total de dos veces en el mismo turno Pues básicamente va a aumentar sus estadísticas básicas Es una... Bueno, sus estadísticas en general Creo que son todas Durante tres turnos Es una barbaridad Se puede stackear Es súper súper bueno No sé Un personaje azul Con lo cual Lo tenéis que tener Sí o sí ¿Dónde lo vais a poder conseguir? Es un personaje de festival Y de hecho es un personaje de festival Bastante exclusivo Y bastante especial Porque es el único Que forma parte del atributo De oscuridad Junto con Elizabeth Que formaría parte del atributo Luz Que son los dos nuevos atributos Del juego Que han aparecido hace Relativamente poco Imagino que más adelante Obviamente Habrá más personajes De estos atributos Pero de momento Estos son los únicos Un personaje Como os mencionaba Que tiene una habilidad de amplifying Que mete unas hostias Realmente increíbles Para cualquier tipo de contenido Ya os digo yo Que es una auténtica barbaridad Y por otro lado Una habilidad de perforación Y una ulti Que quitaría todos los buzos Y posturas del rival Súper fuerte Súper bueno Lo necesitáis Sí o sí Así que ya os digo yo Que en el bar en el que está este personaje Tiradle Porque sirve Para todo No es que digas No es que sirve para este evento Para todo Te va a venir bien Para todo Como si incluso Si lo quieres llevar en PWP Perdón Para todo Ya te digo yo Que es muy buen personaje En fin Continuamos con otra obviedad Estoy realmente Estaba dudando Sobre si meterlo en el top Como tal Porque al final Es una unidad Bastante vieja Entre comillas Pero al final Creo que estamos hablando De las unidades Que te van a facilitar El contenido PvE Que te van a facilitar La vida Y esta es una de ellas Y es nada más y nada menos Que Gowser verde Gowser de Halloween Una habilidad Una pasiva Que te va a estar aumentando Las estadísticas ofensivas De todos tus aliados En el caso de que sean De diferentes razas Y lo típico De cualquier gowser El ranka Que lo vamos a necesitar Siempre Al final Molaría tener un gowser De cada color Que tenga ranka Gowser de cada color Ya hay Pero bueno Un gowser de cada color Que tenga ranka Tenemos el rojo Tenemos el verde Y espero que en algún momento Acabe apareciendo el azul Si ya existe Lo siento No lo sabía Pero que yo sepa No existe Así que sin más Lo menciono de pasada Porque es un personaje Realmente increíble El problema Es seasonal Entonces es más difícil De conseguir Que otro tipo de personajes Incluso Pues bueno Igual de rareza Que los festival Incluso peor Porque al final Los festival Cuando consigues monedas De personajes festival Los vas a poder comprar En algún momento O los puedes seleccionar Al final de una rotación Este tipo de personajes Que no son festival Que no aparecen en la coin shop Son algo más difíciles de conseguir ¿No? No sé si a día de hoy Los banners han cambiado mucho Para poder conseguir Estos personajes De forma más sencilla Pero bueno Simplemente mencionarlo Que son difíciles de conseguir Y de hecho Precisamente Una de estas unidades De las que hablaremos Más adelante También es seasonal Y yo la tengo que conseguir Y sinceramente No sé cuándo va a llegar a ocurrir Pero bueno Lo iremos viendo ¿Cuándo? Y si se podrá Ese es el otro problema En fin Continuamos con otro tipo De cosas relevantes Que son Cualquier tipo de personaje Que tenga gracia Y no es que sean chistosos Ni muchísimo menos Como yo Que ahora mismo acabo De soltar una chanza Realmente increíble Personajes que tengan gracia Como los arcángeles Cualquier tipo de arcángel Al final cualquier arcángel Lo vas a utilizar Para ponerlo de secundario De personaje de support De tu personaje principal ¿Por qué? Porque le añaden pasivas Como estáis viendo por aquí Sariel El personaje que vas a llevar Siempre debajo De un personaje Que esté destinado a hacer daño Y es que si meten críticos Ignoran 50% La defensa crítica del rival Es decir El crítico va a ser Aún más gordo Personajes como Tarmiel Que vas a llevar Sí o sí Debajo de un personaje Que sea tanki Que quieras que tanquee Gracias a su gracia Va a dar la redundancia Y personajes como Ludociel Cualquier versión de Ludociel El Ludociel original O la de Ludo Margaret No lo he metido tanto aquí Porque realmente esa gracia Es muy buena Pero no la veo tan importante Es muy buena para PVE Sobre todo Ludo Margaret Y tal Pero He decidido no meterla En este tier A pesar de que es muy buena Insisto Porque Bajo mi punto de vista Insisto Bajo mi punto de vista Que tampoco es el más experto De todos No creo que sea tan relevante Como estas gracias De las que os estoy hablando Que serían La de Sariel La de Tarmiel Incluso la del otro Sariel La del Sariel verde Que tampoco lo he metido aquí Porque creo que no es tan fuerte Pero si La nueva gracia Y sobre todo en general El nuevo personaje De Argus El nuevo Tarmiel Un personaje realmente increíble Que me he estado leyendo por encima Porque yo no entendía Por qué era tan bueno Porque no lo conocía No sabía que es lo que hacía Y es un personaje Que básicamente Bufa Una auténtica barbaridad Las estadísticas básicas De todos los aliados Incrementan un 6% Cada vez que una gracia cura ¿Y qué es lo que hace su gracia? Pues su gracia lo que hace Es curar En el caso de que estén En el campo de batalla Estaríamos aplicando también Su pasiva Pero es que también La gracia es súper súper buena En el caso de que De que esté de gracia ¿No? Si el héroe es atacado Durante el turno del enemigo Inmediatamente va a recuperar Un 30% del daño recibido Esto es súper bueno Súper 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 bueno Más allá de esto Como estáis viendo Esta carta de Bufo También es súper buena Incrementa el ataque De todos los aliados Y pone un Bufo Que reduce el daño recibido De los aliados De los enemigos El daño recibido Desde los enemigos En un 7% Está súper súper bien Con lo cual ya os digo Un personaje súper fuerte Que forma parte De este power clip Del cual os estaba hablando Al final Meliodas Un personaje súper súper ofensivo Pues aquí tenemos Este Talmiel Que es un personaje Giga support Pero Giga support Que al final Pues bueno Deja en la mierda Absolutamente el resto De supports Que teníamos hasta el momento Dentro del juego Son injugables No Pero joder Es que ese Talmiel Es muy bueno Así que Hay que tenerlo en cuenta Sin duda Aquí tenemos Esta unidad seasonal De lo que os estaba hablando Hace muy poquito Y es Dian de verano Esta Dian Te va a facilitar la vida Con el único demonio Que a día de hoy Tiene algún tipo de dificultad Porque los verdes O sea los verdes Los demonios gordos Los rojos Los demonios grises Los demonios hoblex Son demonios que a día de hoy Son muy sencillos E incluso el Belmoth Es un demonio que a día de hoy Es súper súper sencillo Sí que es cierto Que alguien tiene que tener A Zaneri No sé si a día de hoy Zaneri también es indispensable Pero bueno Básicamente un personaje Que meta a Clins Y aparte Sí que es cierto Que deberíamos tener Al menos una de las personas El Gowther El Gowther también nos va a venir Increíblemente bien Podríamos mencionar Que Liz también es indispensable Pero Liz al final Es un personaje que te regala Por si alguien no lo sabía Cuando vuelves al juego O no sé si esto está por defecto Aparece este evento En el cual te regalan Muchas unidades Que son al 80 Y 6 de 6 De Awaken Te regalan muchas unidades Que son bastante útiles Para el contenido PvE Así que no os olvidéis De hacer esto Entre ellas te regalan A Liz Y te regalan precisamente A este Zaratras Que te va a facilitar muchísimo En combo Esos dos Lo que sería el enfrentamiento Contra el demonio Belmoth Que en su momento Cuando salió Tenía su dificultad y tal Pero a día de hoy Ya os digo yo Que es súper súper sencillo Uno lleva a Liz Y un personaje que meta a Clins Y otro lleva a Liz Y un personaje que meta a Rank Up Como sería Gowther Y ya está O sea es súper súper sencillo El enfrentamiento ¿No? Así que para que lo tengáis en cuenta Sin embargo El demonio OG El demonio original El demonio que hace falta Para subir al 100 A nuestros personajes A pesar de que se puede Enfrentar a él Sin mucho problema Y con una estrategia Bastante estándar Estaleando Con alguna probabilidad Pequeña de huipe Cada vez que lo hagamos Obviamente Pues es un enfrentamiento Que tiene su dificultad Es bastante difícil Para lo que es Los estándares De los demonios Estándares que necesitas O sea Demonios que necesitas Para subir a tus personajes De nivel Entonces si puedes facilitarte Estos tipos de enfrentamientos Pues que mejor Que hacerlo En este caso Diane Esta Diane de verano Va a permitir Que te pases El demonio más difícil Del juego Que sería el demonio OG El demonio original En tres turnos Si los dos integrantes Del demonio Tienen este personaje Os lo vais a pasar En únicamente Tres turnos Y eso es una Auténtica Maravilla Gente Porque ya os digo yo Que con el equipo habitual Que lleva por ejemplo Al meliodas demonio Que lleva a la Diane A la Diane Festival No a esta A la Diane Festival Gigante Pues tienes probabilidad De morir Porque necesitas NG Necesitas robar las cartas Bien Mientras que aquí no Aquí con lo que saques De inicio Te pasas el demonio Sin ningún tipo de problema También utiliza ese equipo Al meliodas traidor Así que pues bueno Lo que os había mencionado Son cartas Que vas a necesitar Si o si Y que te facilita Muchísimo el contenido Ese personaje Que si amplifying Que si power strike Mucho 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 daño Que va a hacer Que te pases el enfrentamiento Súper rápido Así que maravilloso Pasamos con los personajes Que nos van a facilitar La adquisición De reliquias Para quien no sepa Lo que es la reliquia Es un arma Un cosmético Que no es comprable Sino que es farmeable Nos vamos a ir por ejemplo A Sigurd Que es uno de los últimos personajes A los que les farmeé la reliquia Y como estaré viendo Por aquí Pues básicamente Es un ítem El cual va a darle Una pasiva extra Por norma general Al personaje No sé si lo puedo ver Por aquí La verdad Porque si clico aquí Esto no es la Esta de la reliquia A ver Si lo puedo ver Por aquí Maybe Aquí está Al comienzo la batalla El jugador contra jugador Aumenta las estadísticas básicas Del oro Un 25% Y me diréis Casi sin ¿Cómo se farmean estas cosas? Pues estas cosas Se farmean Y se craftean Gracias a los enfrentamientos Con las bestias míticas Con el nido de la bestia Vamos a ir por ejemplo A un personaje Que aún no tenga la reliquia hecha De las que se lo tenga que hacer Como por ejemplo Brunilda Que se lo podría hacer Para facilitarme más aún El enfrentamiento Y como estaréis viendo por aquí No la tengo La tendría que fabricar Y necesitaría Este tipo de materiales Que estáis viendo por aquí Algunos de estos Se pueden comprar Como serían por ejemplo Estos de por aquí Y estos en menor medida También se pueden comprar Pero muy poquitos Porque tienes También muy poquitos recursos Y los que estáis viendo Por el medio Se pueden farmear Así como el de la izquierda También Y estos materiales Los vamos a utilizar Los vamos a conseguir Mejor dicho En el nido De la criatura El nido de la bestia Donde tenemos los enfrentamientos Con Haldensberg Con Eximil Y con Skolijati Que son los únicos Que tienen un nombre Medianamente pronunciable Por alguien que no sea nórdico Voces de Ragnarok Voces que Son bastante difíciles De enfrentar A no ser Que tengas las unidades Las cuales voy a mencionar Ahora mismo Que son las que estáis viendo Por aquí Megelda Te facilita Una auténtica barbaridad El enfrentamiento Contra el pollo Una auténtica barbaridad Y más aún Si tienes las reliquias Este tipo de personajes Están hechos para esto Ya está ¿Por qué? Porque su pasiva Se activa En el caso de que Estemos en el enfrentamiento Con la bestia demoníaca X En este caso Haldensberg En el caso de que Veremos más adelante Eikshivir Y luego Skolijati Megelda Va a hacer que estemos Totalmente sanos Durante toda la run Y que podamos Prácticamente ignorar La mayoría de mecánicas Que tiene este enfrentamiento Porque mete muchos Debufos ¿Qué vas a dar? Megelda te los va a ir Quitando poco a poco Y gracias a su reliquia Vamos a bufarnos Aún más rápido ¿Por qué? Porque su pasiva Lo que hace es bufar A nuestros personajes Cada vez que un personaje Se llega al máximo De la vida Es decir Si tenía un 90% De la vida Le curamos Y llega al 100 Le bufamos Sus estadísticas básicas En un 8% Sin embargo La reliquia Va a hacer exactamente Lo mismo Cada vez Que quitemos un debufo Entonces vamos a acelerar Muchísimo más Lo que sería El hecho de bufar A nuestros personajes Un personaje súper bueno Daño de amplifying Curación Que nos venía bien En ese enfrentamiento Y también Una habilidad final Que hace power strike Ignorando la resistencia Del rival Que en muchas de las fases Del pollo Nos va a venir Increíblemente bien En compañía De este personaje Para el pollo Vamos a necesitar También una unidad Que no es imprescindible Porque se puede hacer Sin ella Que sería La matrona roja La he metido aquí Porque es muy buena Es muy buena Te va a facilitar muchísimo La run Se puede hacer sin ella Con un equipo mucho más agresivo Pero que seguramente En muchas ocasiones Pueda llegar a palmar Y es lo que hay Se pueden morir Los personajes Si no están protegidos Por esta matrona Porque es muy Pero que muy buena ¿No? Así que esta matrona Súper súper interesante Súper súper buena Y este personaje Lo regalaron Así que a lo mejor Muchos de vosotros Incluso si habéis vuelto a jugar Hace poco Lo tenéis O por lo menos Que yo recuerde Lo regalaron Igual que lo estoy inventando ¿No? Pero bueno Yo creo que no Pasamos con la segunda unidad Que es imprescindible Para este tipo de enfrentamientos Ya no para el pollo Sino para el ciervo Para el cimiro Como se pronuncien De verdad que no tengo ni idea Como estaréis viendo Otra pasiva Totalmente destinada Al enfrentamiento Como tal Contra el Contra el bicho Por cierto El croma Ah no El croma está bien Correcto El enfrentamiento en particular Contra el bicho Si estás en la batalla De la bestia demoníaca Aicimir Se aplica tal Que inventa todas las estadísticas En un 30% Durante dos turnos Un montón de cosas Haces muchas cosas Pero ¿Dónde? En esa batalla Te vamos a facilitar muchísimo El enfrentamiento Yo aún no he intentado el ciervo Imagino que se pueda hacer sin ella Pero con ella Es mucho más sencillo Y de esto trata este vídeo De las unidades Que vas a tener que utilizar Para facilitarte El contenido Y facilitarte la vida Una habilidad Que va a curar A nuestros personajes Una habilidad Que va a bajar Va a quitar Los debuffos del rival En general Un personaje que Que está 100% Preparado para este enfrentamiento ¿No? Jormungander Un personaje de De Ragnarok Que espero Por favor Este Ah no No está Iba a decir Que espero Que esté en el banner De Zonar De 242 Pero no está Pero bueno Banner de Zonar El cual Tengo que mencionar Dentro de muy poquito Porque nos pasamos Directamente a las unidades Que están preparadas O que son muy buenas Para el enfrentamiento Contra Skolihati El nuevo La nueva bestia demoníaca La cual es súper difícil Esto Hablado Y mencionado Por muchos Wallets Que conozco Y mucha gente Que le da mucha caña al juego Y este personaje Te va a venir muy bien Dado que Convierte a todos Tus aliados En inmunes A los Ignites Una mecánica Que los enemigos Van a estar Constantemente Aplicándote Por lo visto En este enfrentamiento Ya os digo Yo no lo he intentado Pero os digo Lo que me han mencionado Te van a estar Metiendo Ignites Y realmente Pues bueno Vas a necesitar Pararlos Así que Este Freyr Está muy bien Para este enfrentamiento También lo podéis utilizar En cualquier contexto En el cual El enemigo Te vaya a meter Ignites Porque no es exclusivo De la batalla No como Zonar El personaje Que va a aparecer En la versión global Dentro de nada Dentro de muy 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 poquito Y que Está 100% preparada Como estáis viendo Por aquí Con la pasiva Para la batalla Contra la bestia demoníaca Skull Y Hati Un enfrentamiento Que es Por lo visto Insisto Muy difícil Y que ayer Estuve viendo A un Turbo Guale Que lo tiene Todo 6 de 6 Con todas las skins Y tal Incluso con este personaje Sufría Para pasar de este enfrentamiento Porque es Muy duro Así que No os puedo garantizar Que con Aunque consigáis A este personaje Vaya a ser Como con Melinda Con el pollo Pero también Hay que tener en cuenta Que Skull y Hati Son las unidades O la bestia demoníaca Más actual del juego Entonces Pues es difícil Más adelante Estoy seguro De que Se nos hará más sencillo Con la aparición De nuevas unidades Y tal Las cuales Mencionaremos más adelante En futuros videos Así que sin más Esta Zonar Que aún no está En la versión global Ya está En la versión japonesa Será totalmente Imprescindible Para el enfrentamiento Y por último He decidido Meter hasta Elizabeth Que a pesar de que No he visto Que sea imprescindible Para nada PVE Que no haya visto yo Insisto Pero para esto Es súper buena Bueno Puede ser Ya os digo yo Que con todas las unidades Que he mencionado anteriormente Lo que es el contenido habitual Del juego Os lo vais a poder pasar Sin ningún tipo de problema Sin embargo Esta unidad Me han mencionado Que es bastante útil Para Bilbos Que es totalmente Imprescindible Para el equipo De De Arcángeles Entonces Pues he decidido Meterla por aquí Y al final Pues bueno Hay que tenerlo en cuenta ¿No? Un personaje muy decente Un personaje muy potente El cual os va a venir Pues bueno Muy bien Si tenéis en vuestra En vuestra cuenta Yo no la tengo No la estoy echando en falta Sobre todo porque No utilizo Arcángeles En PVP Pero insisto Para este tipo de eventos Como Gilboses y tal Me han mencionado Que es bastante útil Pero yo no quería mencionar Esto en este vídeo Así que Lo dejamos por aquí Gilboses y ranking A otro lado Eso no es para gente casual Que acaba de volver al juego O para gente que simplemente Quiera Volver a ponerse al día Cuando vuelves a ponerte al día No vas a intentar estar En la guild top 1 Es lo que hay No vas a intentar Así que Poco a poco Las cosas A su debido tiempo Así que nada más que mencionar Estas son las unidades Las cuales yo considero Imprescindibles Para Básicamente Volver a jugar a Grand Cross A día de hoy O ponerte a jugar a Grand Cross A día de hoy Si te ha servido el vídeo De verdad que agradecería muchísimo Que le dices un pedazo de like Sería Un auténtico honor También Que compartieses el vídeo Con tus amigos Que no cuesta absolutamente nada Y a mí me ayudas Una auténtica barbaridad Que acabo de volver Hace muy 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 poquito Y al final Pues bueno Toda ayuda es poca Así que nada más Yo me despido por aquí Después de haber grabado este vídeo Por segunda vez Esta vez he tardado un poquito más Pero bueno Creo que ha quedado un vídeo Bastante interesante Y bastante educativo Diría yo Nada más Espero que te haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!